1, 2, 3, 4, 5, acercamos las piernas hacia los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos. Bajamos, acercamos y levantamos, va, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4. 5, 5, 5, ah, 5, ah, sí, sí duele. Ok, le damos 2 series, vamos por la tercera, tal vez te van las muñecas, pero es normal, no pasa nada, no te asustes, no te vas a lesionar. Vamos por la tercera, ahí en casitas, acompáñenme. 1, 2, 3, 4, 5, recuerden que hacer ejercicio nos va a ayudar a comer lo que queramos en estas fiestas. 4, 5, ah, 1, 2, 3, 4, 5, ah, vamos por el otro, el último. 1, 2, 3, 4, 5, ah, vamos por el otro, el último. 5, ah, 5, ah, como ven listos, ahí me están acompañando. Se siente presión aquí en los brazos, en el abdomen, más que nada aquí en las piernas. Bueno, se nos acabó el tiempo, como les digo, esta es una opción de lo que puede hacer ahí en casita, sin necesidad de equipo pesado, mancuernas. Todo lo que necesita es su propio peso. Ah, muchas gracias, Sal. De nada. Y pues, como digo, muchas ganas de cambiar, eso es lo que nos va a ayudar a hacer transformaciones en nuestro cuerpo. Ahora, en las fiestas que estamos como y come, pues hay que hacer también mucho ejercicio. Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita que dijiste eso, sí, efectivamente, estamos en temporada de estarle metiendo y metiendo y metiendo. Está bien, de ese es su gustito, pero aguas, nada más mídase, porque si no luego enero, febrero, marzo va a estar batallando y va a estar sufriendo. Hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar estas fechas, pero todo con moderación, todo con moderación. Entrele a todo, lo que se le antoje, entrele, pero un poquito, ¿verdad? Un poquito. Oye, mi Richie, pues qué bueno que nos viniste a poner estos ejercicios. Seguramente habrá personas que en su casita lo estén haciendo. ¿Y dónde te encontramos? Ahí en Alcatraz, Ejército Nacional y Panamericana. Ahí estoy de seis de la tarde a diez de la noche, pero recuerde que Alcatraz tiene entrenadores las veinticuatro horas, así que vaya a cualquier horario que usted pueda y ahí lo van a atender bien. Muchas gracias, mi Richie. Gracias, Richie. ¿Algún saludito rápidamente? Sí, un saludo a mi hijo, Manuel Nicolás. Un besote allá donde quiera que estés. Y a todas las personas que van al gimnasio. Perfecto, pues ahí está. Entonces, en estos momentos nos vamos a una pausa y volvemos con...